Bienvenidos a su programa Emprender Juntos, un espacio que trae Copesantos para usted. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Este espacio es patrocinado por Mi Corazón Cooperativo. Bueno, han escuchado ustedes que hay gente que dice me cuesta empatizar con la gente, mis clientes, como que a veces no les caigo bien, por eso no me compran. O en ámbitos laborales, mis compañeros no me entienden, me rechazan, siempre ando muy solo. Bueno, eso tiene un nombre y para desarrollar este tema y entender un poco de qué se trata, nos acompaña el psicólogo Alejandro Chinchilla. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo le va? Hola, Marisela. Muy contento estar acá, como siempre, la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo allá en casita. Muchas gracias. Bueno, para abordar este tema tan importante y que mucha gente tal vez no entiende el por qué, ¿cuál es el concepto exacto de lo que llamamos manejo de conflictos? Ok, cuando nosotros hablamos sobre los conflictos, hay que entender que el ser humano es un ser muy diverso y yo le digo a las personas que somos tan diversos como los dedos de la mano. Entonces, el conflicto nace cuando usualmente dos personas tienen algún criterio diferente o están pasando alguna situación distinta y el detalle es que en algún momento confrontan esa situación que están pasando y llegan a tener este choque. El detalle de esto es que siempre debemos de entender que vamos a tener criterios distintos a lo largo de la vida y que lo importante es llegar a negociar o a mediar qué es lo que nosotros queremos informar o queremos compartir. Y el detalle de todo esto es que siempre lo resolvemos o intentamos resolver el conflicto una vez que estamos en el mismo momento de este conflicto. Lo que le llamamos estar resolviéndolo en caliente. Y el detalle es que esto nos genera mucho más conflicto del que ya veníamos procesando a lo largo del tiempo. Entonces, lo importante de esto, y siempre les recomiendo a las personas, es que dedíquese en un tiempo a reflexionar qué fue lo que ocasionó el conflicto, el por qué me llevó a estar a esta situación y lograr encontrar muchas más cosas positivas de lo que nosotros estamos tratando de resolver que centrarnos solo en el punto negro o pequeño del conflicto que estábamos presentando. ¿Cuáles son la mayor cantidad de casos que se presenta, por ejemplo, en ámbito laboral, verdad? Sobre todo jefaturas y colaboradores. Aquí lo importante es entender que los modelos de negocio han ido cambiando y que ya lo que conocíamos como jefaturas se ha ido desfasando para lograr emigrar a un nuevo modelo de cómo funcionamos a nivel del talento humano. Entonces, encontrábamos antes las jefaturas, esa persona que te ha dado una orden, una instrucción, te decía, mira, necesito que tengas esto para tal día, tal fecha. Ahora es entender que funcionamos en modelos de liderazgo, en la que la persona que lidera, por ejemplo, un departamento, tiene la capacidad de visualizar cuáles son nuestras virtudes dentro del equipo, potenciarlas y lograr moldear esas virtudes en pro, no solo del equipo de trabajo, sino que también de la organización como tal. Entonces, siempre tener claro que estamos trabajando con personas, que todos funcionamos distintos, que tenemos personalidades diferentes, modos de comunicarnos, de resolver las situaciones. Lo importante es encontrar la mayor cantidad de acciones que tengamos en conjunto, más allá de acciones que nos generan el conflicto. Bueno, claro que efectivo lo que dice el psicólogo, porque estamos hablando de que ahora hay unas habilidades y a nivel de jefatura nos piden sobre todo de que seamos más sensibles a la empatía, seamos más sensibles al reconocimiento de las capacidades, habilidades y dones de nuestros colaboradores, pero también a veces por parte del colaborador hay una resistencia, ¿verdad?, a esos cambios, hay una resistencia porque se a veces sienten que están siendo invadidos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Más bien ahora, yéndonos hacia el lado del colaborador, pensando en que sea receptivo y que pueda asimilar esos cambios que hoy efectivamente todo el ámbito empresarial lleva, ¿verdad? En ese caso, Marisela, del otro lado de la acera encontramos también estas organizaciones que han ido evolucionando y ya no se convierten solo en centros de trabajo, sino que son estos climas que propician los cambios en las personas. Y eso me refiero a que generan, inclusive, políticas, programas o proyectos que empoderan al colaborador para generar estos cambios. Entonces, estas organizaciones muy estructuradas que teníamos antes han ido evolucionando para encontrar cambios en todos los diversos equipos de trabajo. Entonces, también es tener la apertura a generar este cambio de más allá de una crisis, volverlas en oportunidades de cambio para desarrollar también un futuro laboral dentro de la organización y que esto se convierta en oportunidades de crecimiento dentro de mi plan profesional y también como una oportunidad también de la organización a generar este cambio y crecimiento para todo el talento humano. Bueno, definitivamente es muy importante reconocer cuándo estamos en un conflicto y saber manejarlo, ¿verdad? Y lo importante acá es darle y dotarle precisamente también de las herramientas psicológicas para que emocionalmente lo maneje. Ahora, a nivel empresarial siempre es bueno tener ese asesor, ¿cierto? Ese asesor que le esté desde una panorámica diferente, no la que está en el caliente, en el conflicto pueda ayudarles. Sí, es importante también la transformación de los equipos de recursos humanos que se conviertan en estas fuentes de apoyo para el colaborador, estos equipos que asesoran también a las organizaciones a generar mejores climas laborales, mejores condiciones de trabajo y que al final esto se convierte en procesos de sostenibilidad que han venido implementando las organizaciones. equipos de trabajo más felices van a desarrollar resultados mayores para las organizaciones y también generar esta combinación entre vida personal y trabajo que es algo que las generaciones han venido marcando muy actualmente para los centros de trabajo. Hay mucho que trabajar desde los equipos de talento humano, las organizaciones y también desde los equipos como tales para los centros de trabajo. Claro, la transformación de los equipos de recursos humanos, bueno, eso también es muy valioso. Yo creo que con este tema que tenemos el día de hoy nos da también apertura para que el otro martes el psicólogo Alejandro nos pueda apoyar en lo que es también cuando tenemos que detectar que ya estamos en el síndrome del quemado y saben ustedes qué es el síndrome del quemado pero eso lo vamos a hablar en nuestro próximo capítulo de emprender juntos porque también a veces ya somos nosotros los que tenemos que empezar a gestionarnos. Así es que muchas gracias doctor por estar acá con nosotros dándonos ese tema tan importante, identificando el manejo de los conflictos en ámbitos laborales. Bueno, ahora nos vamos hasta la Pacaya de San Miguel de Desamparados donde vamos a conocer finca-restaurante San Silvestre. No se vayan que ya casi estamos de vuelta. Para los arriesgados y amantes del turismo rural, acá en la Pacaya de San Miguel de Desamparados está restaurante y finca San Silvestre, un lugar donde la naturaleza, la conexión y la buena gastronomía se juntan. Don Juan Carlos Cerdas, un hombre social, conversador, orgulloso del negocio, legado familiar que junto con su hermano Gustavo administra su pasatiempo favorito es el contacto con la naturaleza, caminar y adentrarse en las montañas, además de especializarse en la truchicultura para brindar la mejor trucha a sus clientes frecuentes y nuevos. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Cerdas, mi hermano y yo administramos el negocio de la finca San Silvestre, estamos ubicados en la Pacaya de San Miguel de Desamparados. Ya nosotros aquí tenemos más de 20 años de estar, aquí empezamos con unas latitas de zinc, ahí era una cocinita, estaban mis papás y por enfermar mis papás hubo que seguirlo nosotros y las decisiones mis hermanas estuvieron acá también ayudándonos y poquito a poco se fue creando el negocito y gracias a Dios ya tenemos más de 20 años de estar acá, ubicados aquí en la zona. Esta propiedad son como unas 5 hectáreas, la gente puede, ahí arriba hay una parte del café que la gente de afuera quiere conocer el asunto del café, unos palitos de aguacate, ir a visitar cómo se cultiva el café, cómo se cultiva el palo de aguacate, ahí va el camino, puede andar senderitos, después acá al fondo está la catarata, a 50 metros está la cataratita, aquí va otro senderito que va hacia el mismo río, y aquí la gente puede venir, como aquí tratamos que sea muy familiar, que venga la gente, familia y fruta, tanto niños como señores mayores, y cada quien pesca sus chuchitas, si no quiere estar ese estanquecito, yo lo saco y lo preparamos, aquí mismo se prepara, se da servicio de que si usted viene con su hija, no come pescado, hay otro plato adicional, que se vende más comidas aparte, pero lo fuerte fuerte es la chucha, ahí va acompañada con yuca, con papas, con batacón, arroz, ensalada, hay servicio también de barrio, y se os harán de que quiere tomarse una cervecita, está la patente, está lo que son los licores, pero la gente aquí que venga en día, nada más a salirse de un montón de carros en Sabocé, aquí todo es verde, se va a ver que todo es la habitación libre, a respirar aire puro, porque todavía quedan poquititos, en el estatal nos ofrecemos, desde platillos tradicionales como picadillos de racache, picadillos de papa, el tradicional chibrijo, cazaditos, hay órdenes de chicharrón, órdenes de papa a la francesa, entonces le digo, tenemos temporadas, hacemos una chicharronada, se hace bizcocho para, como ahora para el Día de la Madre, se usa hacer el bizcocho tradicional en el fogón, que es tradicional, entonces se ofrece también aparte de la chucha, otros platitos que la gente puede venir a disfrutar, aquí cuando se empezó, bueno primero no estaba el puente, y más de una vez, había que decirle a la gente que empezaba a llorar, que salieran, porque el río se los llevaba, y entonces fueron haciendo mejoras, ya se hizo el puentecito, de ahí la corriente, la primera vez que hubo corriente aquí fue con una batería, se le vendrían los bornos, y se hacía un bombillito para hacer corriente, y de ahí ya se, ya la tarde del negocio, ya los vinimos a vivir acá mismo, entonces ocupábamos la, era una necesidad, no era un lugar, era una necesidad tener corriente aquí, y se trajo por medio de un cable, pero era muy baja, la tensión de la corriente era muy baja, entonces se habló con la compañía, y ellos nos ayudaron en el sentido de, a pagar por pagos, y se trajo el transformador, que ya vino a cambiar totalmente, porque ya había la corriente suficiente, para que el negocio tuviera el alombrado que necesitaba, si este, bueno, una de las cosas que tenemos en mente, y que se, algún día poderlo lograr, es traer el servicio de internet aquí, porque mucha gente viene, hoy día que se dio por medio de la pandemia, lo que era trabajar virtual, de que aquí estaría la gente, sentado con su portadora, haciendo el mismo trabajo, y disfrutando la naturaleza de aquí, ya mucha gente nos comenta, que qué posibilidades, ya aquí tendríamos que ver, que la compañera en ese momento, nos pudiera ya meter el cable, la señal de internet, para dar esa facilidad a la gente, desde que tuviera ese, esa escha además, si nosotros, este aquí, este, para la gente que nos quiera visitar, realmente estamos cerca, porque, hablando que hay presa en San Miguel, estamos a media hora, está realmente cerca del centro de San Parados, y ahí, mucha gente también lo hace, que viene en bus, se apena en Jericó, porque desde San Parados, pasa a San Miguel, San Miguel sube a Jericó, a San Parados, y ya, está la entradita para acá, mucha gente viene en bus, y quiere hacer una caminata, lo hace recreativo, viene, se come su ruchita, y vuelve a salir, y agarra a bus, aquí puede entrar todo tipo de carros, sea 4x4, sea carrito pequeño, el camino, está el 90%, está faltado, está cementado, entonces, ya para eso, no es el problema del camino, y tengo, estamos muy, muy, muy cerca, desde lo que es la, la, San José, digamos, estamos hablando, el centro de San Parados, aquí se hace menos de media hora, y, ahí entra por el Manzano, y ahí entra por Jericó, tenemos dos entradas, ahorita, el alumbre, por el lado Cartago, tenemos la semana pasada, afaltaron el camino, entonces, ya sería otra, otra ruta, que se puede llegar también, nos invitamos a todos, para que nos visiten, de viernes a lunes, todo el fin de semana, estamos abiertos, de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, y nos pueden contactar, al 8605-5695, estamos, para atenderlos, dispuestos todos, a tener de la mejor atención, y, bienvenidos serán todos. Y estamos de vuelta, acá en su programa, Emprender Juntos, gracias por acompañarnos, en este programa, bueno, quiero decirles, que si usted tiene un negocio, que si usted está emprendiendo, y le gustaría participar, de nuestras cápsulas emprendedoras, puede escribir, a los números, que aparecen en pantalla, si es el momento ideal, para mostrar, lo que usted hace, y esta gran oportunidad, que nos da Cope Santos, de poder hacer publicidad, a su negocio, y mostrar, cómo se gana usted la vida, así es que los invito, están totalmente invitados, a que marquen ya, el número, y que digan, que ustedes quieren participar, en la cápsula, de Emprender Juntos, bueno, hoy me acompaña, la señora, Ana Rita Valverde Abarca, una emprendedora, admirable, definitivamente, una mujer, que tiene, tiene dos giros, de negocio, y que ha venido, en un proceso, un crecimiento, y también, muy empoderada, definitivamente, y nos viene a hablar, de sus giros de negocio, le doy la bienvenida, a Ana Rita, bienvenida, muchísimas gracias, qué lindo tenerla acá, sobre todo, qué bonito, definitivamente, Ana Rita, tiene una historia, hermosa, que me gustaría, que la comparta, de cómo precisamente, arranca, su negocio, verdad, bueno, para hablar, de recorticos, hablemos de recorticos, primero, sí, correcto, porque sí, doña Ana Rita, no sé, recorticos, e ilusiones, y ambas, ya son marcas, marcas posicionadas, en el mercado, bueno, recorticos, nació a través de, en el año, dos mil diecinueve, que vino, el ICT, venían a dar una capacitación, aquí, a la zona de los santos, verdad, y ellos buscaban personas, para, que creáramos, artesanías con identidad, verdad, de hecho, que aquí se formó, un colectivo, y es ahí, donde fue naciendo, la historia de recorticos, verdad, porque es, mi historia de infancia, hecha, a base de, contada, con figuritas, a base de, de recorticos, de tela, entonces, es muy lindo, porque, o sea, eso a mí a veces, me llena de nostalgia, pero me alegra, porque estoy contando, todo eso que yo viví, ahí, con todos esos hermanos, donde somos diez de familia, verdad, entonces, y se viven, muchas historias, se cuenta mucho, verdad. Claro, cuando usted nos habla, precisamente, de que su historia, contada acá, en, en recortes, es porque usted habla, de que tuvo, una infancia, muy bonita, corriendo en el campo, su familia campesina, verdad, también nos habla, de que hubo gallinas, por ejemplo, entonces, uno viene, y, recrea esa historia, acá. Así es, en este, en este panel, verdad, que es, que simboliza el campo. El campo, sí, y esa fue su vida. Sí, así puramente. Y, definitivamente, hay mucha gente, que se identifica, verdad. Así, sí, parece que sí, muchos, porque de ahí, es, es una historia, totalmente en el campo, verdad. Claro, bueno, y es algo muy emotivo, pero también, aquí vamos a rescatar algo, todos estos son recortes de tela, verdad. Recortes de tela, puramente, sí. hay un manejo, de segundo, de segunda mano, en lo que es el textil. Así es, sí. Que es uno de los, de los, este, más contaminantes a nivel mundial, verdad. Aquí, definitivamente, hay todo, también, un trasfondo, muy positivo. Entonces, y cuéntame un poquitito, aquí está, bueno, no, aquí están las dos mamás, verdad. No puse a papá, vamos a poner a papá, por aquí. La, y, cuéntenme, cuando usted recreó esto, y lo llevó precisamente, a la exposición del ICT, ¿cuánta gente se identificó? Ah, sí, y era muy bonito, porque viera que yo siempre vivo, muy agradecida con esos profesores, porque, a ellos les gustaba, yo llegaba y les, o sea, llegaba con una figurita diferente, y, y ellos, les gustaban, aparte que ellos no eran de aquí, verdad, eran, entonces, ellos como que fueron, me apoyaron demasiado en ese campo, verdad, porque si le hablo de figuritas, son cuarenta figuritas, las que yo tengo elaboradas en eso, verdad, de, de diferentes, y él, y él, es una colección, verdad, y los fondos, estos, el panel para elaborar la escena campesina, son cinco diferentes, donde está la cocina, hay una que es una pared, están los demás que son campos, verdad, de diferentes formas, y, y, y era bonito, porque ellos siempre me, y me motivaban a continuar, verdad, entonces, y eso es algo, dicho, ahora, si viene el cliente y le dice que le gustaría que usted haga esa recreación, precisamente de su infancia, usted puede personalizarlo de acuerdo al gusto del cliente, pero sin la marca del ICT, ah, ok, porque ya ahí, esto es lo que lleva la, la marquita esta, perfecto, excelente, digamos que, ok, ya lo que está registrado como tal, ajá, es que, esto es lo que usted va a, a hacer como un emblema, es lo que va a mostrar, excelente, sí, porque son figuras que no son copiadas de ninguna parte, que son originales, o sea, eso nació y, verdad, entonces, sí, ya sería hacerle esas figuras, porque sí me han solicitado eso, personalizado, sí, alguien me decía que quería que le hiciera la mamá, pero de pelito corto, porque de ella, si era la de ella, y yo sí la hago, pero no lleva la marquita del ICT, no lleva lo de ella, sí, porque de ahí, sí sería el mismo trabajo, pero siempre respetando eso, verdad, claro, claro que sí, sí, pero igual sí, sí se pueden poner de acuerdo, solamente que sí, exactamente, sí, ahora hablemos de ilusiones, porque ilusiones también es un giro de negocio muy lindo, muy importante, bueno, ilusiones, iniciamos con, con recorticos, y después se vino la pandemia, eso que detuvo ahí, donde ya yo estaba con toda esa ilusión de ir a ferias, verdad, pero se quedó aquello, y yo sentía que se estaba dando un avance, verdad, en la artesanía con identidad, pero entonces, esa ilusión no se quedó ahí, porque yo tenía que seguir, verdad, tenía que, que buscar, que, que vender, que hacer, verdad, y fue cuando inició ilusiones, y de ahí empecé a ir haciendo todo, creando todos estos bolsos, verdad, y todo, y de ahí, de ahí, esto me fue dando una gran ayuda, y ahorita vengo, de ahí, con, con los dos, verdad, y de ahí, se pasa el día, pasa el día bien ocupada, ni lo dude, claro que sí, ¿dónde conseguimos todos sus productos, Ana Rita? Bueno, puede ser el, llamándome, o también, sí, al número, el whatsapp, o también en la, en la, en Facebook, como Rita Valverde, o Recorticos, también, tengo una página que es Recorticos, y ahí, se publican a dos, ilusiones y Recorticos, sí, excelente, bueno, todos los productos de ilusiones, son a base de vinil, que eso es otro tema, es el rescate de ese material, para reciclarlo, y usarlo, precisamente, en cosas tan bellas, como producto final, ajá, ajá, todo es vinil, y la materia prima, es sencillo de, de tenerla, es que, esta materia prima, es algo que, que digamos, el, aquí es difícil de encontrar, la verdad, pero esto también, se está reutilizando, algo de que, porque es en una, en una empresa de vinil, de Alajuela, los donaron, a una asociación de mujeres, que hay en, allá en la comunidad de Zapotal, verdad, que gracias a ellas, pues se movieron, y de todo, y siempre también les agradezco, porque, gracias a ellas, pues se obtuvo eso, nos dieron, una gran donación, para que pudiéramos emprender, y de ahí, estamos logrando, excelente, todo esto, de hecho que sí, es, es muy útil, y muy bonito, que ofrecen, en ilusiones, por ejemplo, que productos ofrece, bueno, ofrezco, que el, que quiere regalar un, un regalo, un detalle, verdad, algo especial, algo que no se va a encontrar, en el mercado, en otro lugar, una escena campesina, de estas, que la elaboren, a su gusto, y que se lleven, el recuerdo, que siempre, recuerden que detrás de cada figura, hay una historia, que contar, verdad, no es algo que se me ocurrió, y voy a hacer esta, gallinilla, no, hay historias grandes, verdad, entonces, que regalen eso, y si es en ilusiones, igual, verdad, que cualquier monederito, cualquier bolso, lo que quieran, también hago individuales, verdad, almohadones, entonces, es un detalle bonito, para regalar, y es único, porque no es una repetición, del producto, que se encuentra en el mercado, ahora, no, y definitivo, es hecho, por las manos, de una artista, que tiene mucho detalle, ustedes, pueden ver los monederos, con una flor, muy bien detallada, un corazón, muy lindo, las billeteras, lo mismo, y los bolsos, ni que se diga, y también, todo lo que Recorticos, representa, Recorticos, representa, el espíritu, y el alma, de una mujer, que ama sus raíces, así es que, también los invito, a conocer, sobre el negocio, de Doña Narita, sobre los negocios, porque es todo, una mujer empresaria, con dos giros de negocio, así es que, invitadísimos, bueno, yo inicio a despedirme, dándole las gracias, a ustedes, que nos han acompañado, a Cope Santos, que nos da esta oportunidad, a nuestro equipo de cámara, para Joseph Chavarría, y Alejandro Ureña, por traer, a Emprender Juntos, hasta su casa, me quiero despedir, siempre con una frase, y esta vez dice, arriesga, más que los demás, sueña, más que los demás, es una frase, de Howard Schultz, el CEO, de Starbucks, así es que, nos vemos el próximo martes, y muchas, muchas gracias, hasta luego,